Y digo sí que esta bicipista es un conector, nos está conectando con ese futuro, conecta, como veis, pueblos y barrios, conecta también Icastolas, conecta Icastolas, conecta polígonos industriales, servicios de transporte público, tres grandes urbes, como veis, lógicamente a Moribeta, Echano, pero también Yurreta y Durango, seis barrios diferentes, cuatro polígonos industriales y una Icastola. Pero además de todo eso, además de conectar todos esos puntos, nos conecta y va a conectar también algo muy importante, las personas. Conectar a las personas con la posibilidad de vivir de otra forma, de una forma más sostenible, de una forma más sana, más tranquila, en definitiva, otra forma de vivir mejor. Nosotros no queremos, y nosotras no queremos imponer la bicicleta a nadie, solo queremos que sea una opción real de movilidad, una mejor opción de movilidad. Y para eso, lógicamente, necesitamos infraestructuras como esta que hoy presentamos, carriles que ofrecen seguridad y comodidad. En 15 meses esperamos tener terminada esta bicipista, una alternativa real para moverse por toda esta comarca. Son 7,5 kilómetros de longitud, 3,8 metros para las bicicletas, 1,8 metros de longitud para los peatones, los que van a pie, con una inversión por parte de la Diputación Foral de Vizcaya de 12,7 millones de euros. Es una inversión, como decía Andoni con anterioridad, que es coherente para una comarca que es tan chirrindularí y una comarca que, a su vez, es tan verde. Yo creo que empezar a hacer esta bicipista en esta comarca, yo creo que merece la pena y pongo en valor. Cuando tanto el alcalde de Londres como de Utrecht, de Copenhague o el primer ministro de Dinamarca decidieron que querían acoger al Tour de Francia, fue sobre todo el primer paso para unir el uso de la bicicleta a nivel profesional, el Tour de France, con el uso de la bicicleta como algo cotidiano. Nos interesa mucho que, precisamente, se desarrolle ese vínculo de la bicicleta entre los profesionales, el alto nivel y el uso cotidiano de la bicicleta. No sé, incluso si no se pronuncia totalmente así. Bueno, nos habéis dado las gracias en varias ocasiones, pero somos nosotros los que os agradecemos, sinceramente, que estemos aquí, porque realmente aquí tenéis las carreteras necesarias, con muy buenas pendientes, además, y también los paisajes, estos paisajes que mezclan costa con mar, con montaña, y sabéis que son 190 países los que transmiten las imágenes del Tour de Francia, con lo cual la gente conocerá mejor el País Vasco gracias al Tour de Francia. Pero hay una cosa que es muy importante, que es cuando a la gente le gusta el Tour de Francia, tiene pasión por el Tour de Francia, se nota. Y a los que les gusta el Tour de Francia, notan a los otros que les gustan, los reconocen. Y entonces, realmente, para nosotros, eso es lo más importante. Yo lo sé, que vosotros tenéis esta pasión, lo sé, Unai, el alcalde, quien acaba de conocer, por supuesto, también, Igor y Alain, que aquí se dice Alain, sería casi Alain, en francés. Bueno, tengo intención de volver bastantes veces antes de julio del 2023, y también voy a venir para la Vuelta del País Vasco, la Vuelta a Euskadi, del cual yo soy uno de los presidentes de la organización. Es una carrera muy exigente y muy bonita, y yo pienso venir entonces antes del Tour. Ahí, precisamente, ganó Julián Alafili, y quiero que juntos recorramos los siete kilómetros y medio de esta nueva pista ciclista. Gracias, Kirikasko. Gracias.